Venga, que podéis con él. Tiene una espada. Quiero salir ahí. Vámonos, están humillando en práctica. Vámonos, están humillando en práctica. ¡María! ¡María, cambio! ¡No puedo! ¡Mira, cambio! ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Ahí no es tarde! ¡Vamos! ¡A una vez! ¡Vamos! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Voy! ¡Voy!